estimados amigos y amigas reciban un nuevo saludo de parte de guido ojeda en este día les voy a compartir sobre cómo subir la información a la superintendencia de compañías en este caso vamos a hacerlo de una compañía de transporte para ello vamos a entrar a nuestro archivo que ya lo hemos descargado si no lo tienes pues tendrás que descargarlo ingresamos al archivo y notamos que se está cargando esperamos unos momentos aquí procedemos a ingresar el root de la compañía y seguidamente la contraseña de la misma y presionamos ingresar aquí nos aparece una nueva información nos dice estimado usuario verifique sus correos electrónicos registrados y en caso de no corresponder por favor realice el proceso de actualización de información general para confirmar que todas las notificaciones sean recibidas con éxito los correos electrónicos actualmente registrados de la compañía son aquí nos detalla los correos que nuestra compañía tiene registrado en la superintendencia de compañías es por ello presionamos aceptar en mi caso no hay ningún problema todos están actualizados en la siguiente pregunta nos dice su compañía presentará estados financieros consolidados en mi caso no voy a presentar estados financieros consolidados es por lo que lo voy a llenar con esta plataforma espero nuevamente que se vaya a cargar me dice la aplicación cargarán los datos guardados información de cabecera estado de cambio de patrimonio estado de flujo del efectivo y referencia de los documentos presiona aceptar me aparece la siguiente ventana esta ventana es de información de la compañía aquí podemos observar el expediente el año fiscal al cual voy a ingresar la información la razón social de la compañía los correos electrónicos que tengo registrado el celular aquí también encontramos los datos del representante legal en la siguiente parte nos dice si la información presentada en esta sección no es correcta por favor realice la actualización de información del representante legal aquí ya aquí pincho para poder actualizar la información del representante legal en caso de que ésta no esté actualizada pero en mi caso no hay ningún problema todo está bien el número de directivos por lo general mínimo debemos poner uno igual el número de producción como mínimo uno y el número administrativo podemos ubicar como mínimo una persona ustedes ya sabrán el personal que ocupa su compañía en este caso en el siguiente campo tenemos la junta de socios o accionistas ubicamos la fecha donde se realizó la junta de socios donde se vaya a aprobar los estados financieros del precedente año en la siguiente dice informe de auditoría en mi caso no necesito el auditor pues tampoco auditor ya en caso de que haya una un cambio una actualización pues debo hacerlo igualmente en esta ventana de acá el datos del contador ubico también el true y los nombres el número del registro del contador en caso que esté registrado número de contactos del contador me desplazo más abajo y encontramos información adicional de la compañía con el siguiente detalle solicitamos completar la siguiente información que nos permitirá la elaboración de informes y estudios que puedan ser usados con referentes en la generación de políticas públicas para los diferentes sectores económicos y nos hace la siguiente pregunta su compañía realiza actividades de en este caso aquí está de exportación de importación o ambas en mi caso no es porque es una de transporte bueno estos datos de aquí no me da para cambiarlos los dejamos como están bajo a la siguiente pregunta que dice considera usted que su compañía es una empresa familiar en mi caso no es su compañía es en este caso no aquí podemos ir guardando las informaciones y actualizaciones que nosotros vamos realizando en mi caso voy a guardar la información para que no se me pierda y presiona el siguiente bueno y ahora llegamos al estado de cambio de patrimonio aquí podemos notar que ya está lleno prácticamente el estado de cambio de patrimonio les recuerdo que es una compañía que está legalmente constituida pero aún no ha ejercido sus actividades comerciales pero es indispensable que así la compañía es legalmente constituida y aún no haya iniciado sus operaciones debe cumplir estrictamente con lo que determina la ley en este caso estamos refiriéndonos a la superintendencia de compañías en el estado de cambio de patrimonio aquí verificamos el patrimonio del periodo anterior nos tocaría revisar el patrimonio del año 2019 para ello vamos a revisar nuestro balance en mi caso yo ya lo hice pues tengo ese valor y lo vamos a ubicar pues aquí aquí lo voy a borrar para que se lo vean saldo del periodo inmediato anterior lo ubicamos ahí ahí lo tenemos una vez ingresado el saldo del periodo inmediato anterior me voy a desplazar hasta la parte final donde dice resultado integral total del año ganancia o pérdida del ejercicio en la columna 30701 registramos la utilidad refiriéndonos al código 9090210 y en el campo 30702 de la misma cuenta el 90210 registramos la pérdida en este caso tuvimos una utilidad esto es por por aportes y por intereses generados en la cuenta bancaria ya que todas las compañías pues tienen un patrimonio y un capital social y este capital social debe estar en el banco estos datos de acá ya se me suman automáticamente luego guardo esta información recuerden que sus estados deben estar bien cuadrados ustedes ya anteriormente los deben cuadrar y se los debe subir antes de subirlo a la superintendencia de compañías ya deben estar subidos en el SRI a través del formulario del impuesto a la renta esto es para no tener problemas en un futuro luego presionamos siguiente y nos vamos al estado de flujo del efectivo ya lo he llenado previamente ya lo voy a llenar nuevamente con ustedes para que ustedes lo vayan viendo voy a borrar por acá los datos y nos van a ver vamos a ir llenando con ustedes el estado de flujo del efectivo vean en el código 95010102 correspondiente a cobros por regalías cuotas comisiones u otros ingresos ubicamos el valor de los aportes que hayan hecho los 8 de la compañía en mi caso fue de 9.84 como ven casi nada solo para cubrir unos gastos mínimos ya y aquí notamos que los valores de aquí arriba esto se me suma automáticamente aquí hay uno que he cambiado es este de aquí siguiente vamos acá nos vamos a clase de pagos por actividades en operación en mi caso notamos que aquí la compañía pues adquirió suministros y materiales esto reflejó un valor de 9.84 lo ponemos con el signo negativo en la cuenta 95010205 tenemos otro tipo de pagos que me dio 54 centavos igual lo ubicamos con el signo negativo seguimos bajando y el siguiente movimiento es la de intereses de la cuenta bancaria que les había dicho que está aquí intereses recibidos nosotros recibimos 2 dólares con 58 centavos este como es un ingreso lo ubicamos con el signo positivo y los gastos con el signo negativo como les había mostrado los otros campos se me van a ecualizar automáticamente ahora otro que tengo que llenar también es en esta parte de aquí nos vamos a las cuentas de 9504 que dice estado de variación de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo y nos vamos a concentrar en esta parte de aquí ahora en esta de acá en la 9506 que me dice efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo aquí tomamos el saldo y ubicamos el saldo de la cuenta en nuestro caso de caja y bancos que obtuvimos en el 2019 y lo pasamos aquí en esta cuenta 9506 que se refiere a efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo ya que vendría a ser esta de acá aquí la voy a borrar aquí nuevamente la voy a pegar si ven esta de acá de aquí en esta de aquí también en la cuenta 96 que se refiere a ganancia o pérdida antes del 15% a trabajadores y impuestos a la renta aquí ubicamos el resultado del ejercicio que en mi caso era de 2.4 que era una ganancia por eso va con el signo positivo caso contrario sería el signo negativo ahora sí vamos a bajar vamos a bajar aquí abajo pues ya lo tenemos cuadrado prácticamente al flujo del efectivo aquí notamos un valor este de aquí este saldo de aquí en el 9507 es el valor de 340.39 que me queda en el estado de situación financiera en caja y bancos debe ser el mismo que este si es que no es el mismo debe haber algún error nos tocaría revisarlo minuciosamente mis estimados amigos y amigas y esto sería todo ahora vamos a seguir guardamos también podemos guardarlo para que no se nos vaya a perder la información y luego presionamos siguiente aquí me pide que ajunte el root del contador ya me pide las notas financieras también me pide que ajunte el informe del comisario que ajunte el acta de la junta general bueno ya los tengo listos ustedes ya deben tenerlos previamente escaneados también para subir el root me voy a juntar y ubico la carpeta donde tengo el root y lo subo igual las notas a los estados financieros pues ya están subidas el informe del representante legal aún no lo tengo pues voy a subirlo me voy aquí a juntar y aquí lo voy a subir al informe del gerente y presiono abrir debemos considerar el tamaño del archivo caso contrario no se nos va a subir el archivo no puede pesar más de 200 kilobytes por página debería reducirlo un poco más al archivo voy a subir el acta de la junta general aquí está la acta y presiono abrir aquí noto que estos archivos no pueden subirse es por ello que tendré que necesariamente reducir su tamaño bueno como notamos no pude subir ninguno si no puedes subirlo así como viste en este ejemplo pues te recomiendo ver el siguiente video donde estaré compartiéndote una información de cómo reducir el tamaño de los archivos de pdf ahora si vamos a subir el acta de junta general de accionistas vamos a juntar seleccione y aquí lo tenemos acta y lo guardamos vemos que se ha cargado correctamente aquí en declaración de representantes legales en caso que lo queramos caso contrario no es obligatorio y seguidamente presionamos siguiente aquí nos aparece una pequeña encuesta le vamos a leer la pregunta dice tuvo alguna complicación para instalar el programa para envío de estados financieros en mi caso no lo tuve la segunda pregunta dice cuenta usted con un sistema informático que le permite armar el formulario del reporte de información contable para su envío de manera electrónica bueno ahora no lo cuento la siguiente dice como calificaría usted esta opción para la entrega de estados financieros y anexos bueno hasta ahora ha estado excelente esperemos que no se cuelguen en los últimos días sabe ser fatal subirlos así es que les recomiendo subirlos ya en estos días observaciones bueno en este caso no vamos a dejar en blanco no le voy a poner ninguna y vamos en enviar información aquí notamos que se está cargando está en el 49 50 bueno podemos ver cómo avanza la ventana del cursor está en 79 y esto se ha parado esperemos que si pueda subirlo ya que quizá va a haber el principal problema bueno notamos que si corrió y aquí está el siguiente mensaje dice la información se ha recibido de manera exitosa nuestro sistema procesará la información y será notificado en los próximos minutos a los medios electrónicos que usted ha reportado esto es todo estimados amigos y amigas espero que les haya gustado mucho y si tienen alguna duda pues déjenmelo saber y si quieren también un apoyo pues avísenmelo contáctenme a través de esta plataforma déjenme ahí su correo y luego me estaré comunicando con ustedes un gusto será hasta la próxima chao chau 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 chau